Un joven de 23 años falleció cerca del mediodía de este último sábado frente a un local comercial denominado Dos Hermanos en el barrio 8 de Diciembre de Mayor Otaño. Tenemos el informe de la Comisaría 19 Mayor de Otaño muerte por electrocución, esto habría acontecido en el predio de un local comercial denominado Dos Hermanos ubicado en el barrio 8 de Diciembre de ese distrito. La víctima sería Ovidio Orlando Tandy Ferreira de 23 años de edad domiciliado en el barrio Santo Domingo de esa localidad. Según el relato, que la víctima se encontraba realizando un trabajo en dicho local en el momento que sufrió una descarga eléctrica, de inmediato fue trasladado al puesto de salud local donde se produjo su deceso. De acuerdo al diagnóstico forense, causa de muerte sería fibrilación ventricular por descarga eléctrica y se ha tomado la intervención correspondiente y la comunicación al Ministerio Público de acuerdo a los antecedentes que ya se tienen. ¿Él estaba realizando un trabajo de desconexión en el sitio? Sí, así es, parte eléctrica está realizando y bueno, en un momento dado tuvo una descarga y lastimosamente fue fatal. No hubo más tiempo ya de poder hacerle los trabajos de primer auxilio y lastimosamente ha fallecido con el diagnóstico ya mencionado. ¿El fallecimiento de la persona se registró en el momento exacto? Y prácticamente sí, a priori sí, de acuerdo al diagnóstico forense que se tiene. El caso fue comunicado al agente fiscal Walter Castro y prosiguen las averiguaciones.